qué tal amigos cómo estáis soy daniel muñoz instructor fide vuestro amigo del canal de sud one blog y bueno hoy os traigo la partida la última partida que acaba de finalizar en el torneo tata steel entre magnus kalsen de nuevo contra el gran maestro kovalev un jugador muy fuerte de 2660 puntos de elo pero que la verdad es que ha quedado hecho un guiñapo en el medio juego por una imprecisión nada evidente y que vamos a analizar en profundidad aquí en el canal además en esta partida vamos a ver también una receta curiosa de magnus kalsen en la apertura que me ha gustado que no podemos decir que sea una novedad pero sí que es una fórmula interesante de jugar contra un jugador inferior como era el caso de kovalev contra contra magnus kalsen lógicamente kovalev es un jugador muy fuerte pero al lado de magnus kalsen tiene menos de 200 puntos de elo y el planteamiento no puede ser el mismo que si magnus juega contra contra un jugador pues a lo mejor de la talla de caruana de arroniano de o de dim liren bueno la partida ha sido magnus kalsen con blancas kovalev con negras de 4 caballo f6 c4 e6 caballo f3 de 5 caballo c3 nos encontramos en la posición súper conocida del gambito de damas rehusado alfil g5 en roque corto e3 y h6 bueno en esta posición lo más habitual es que las blancas jueguen realicen la jugada alfil h4 cuál es el problema entre comillas de la jugada alfil h4 bueno el problema que tampoco es que sea un problema en sí es que permitimos a nuestro rival jugar la defensa lásker la defensa lásker que se inicia con la jugada caballo e4 y que prácticamente prácticamente de manera lineal nos lleva a esta posición alfil por e7 dama por e7 torre c1 y ahora el negro tiene dos opciones pero que las dos opciones llevan más o menos al mismo tipo de partida puede jugar c6 o puede jugar directamente caballo por c3 torre por c3 c6 y entramos en una posición que bueno es muy maniobrera muy técnica que empieza siendo una posición bastante cerrada y que para el blanco como para el negro algo que yo creo que magnus kalsen quería evitar en esta partida no por eso en esta posición como aunque ya digo que la jugada alfil h4 es muchísimo más habitual en la práctica magnus kalsen opta por la jugada por una jugada poco frecuente de hecho es la tercera jugada más frecuente en esta posición es la jugada alfil f4 que no es ni mucho menos una mala jugada pero que sí que saca un poco de lo más frecuente de lo más habitual a su rival al gran maestro kovalet bueno kovalet respondió bien jugó contra restando la jugada alfil f4 con una reacción central c5 siguió de por c5 alfil por c5 y a3 de nuevo magnus kalsen en esta opción en este momento tiene también la posibilidad de jugar de otra manera tiene la posibilidad de jugar c por d5 luego seguiría caballo hoy por d5 vamos a hacer caballo por d5 para que veáis a qué me quiero referir caballo por d5 por d5 y de nuevo entraríamos en una posición de peón de dama aislado que está muy igualada o incluso a lo mejor podemos valorarla como un poquito superior o un poquito preferible para el blanco casi yo diría que incluso es cuestión de gustos pero que de nuevo nos va a llevar a una partida que vamos a necesitar trabajarla mucho debido a esta presión central que bueno podemos considerar que incluso en el medio juego el negro si consigue movilizar rápidamente sus piezas va a tener una mayor presión una mayor mayor presencia central y este peón únicamente va a convertirse en una debilidad en el final pero ahora en el medio juego es una pieza importante porque está ocupando una casilla central y está proporcionando casillas para las posibles piezas que se puedan alojar en e4 vale entonces de nuevo magnus kalsen muy bien como vimos ayer también contra la firucha es decir se opta por una rama opta por una variante más favorable para lo que necesita en esta en esta partida que es ganar y hace la jugada a 3 tras a 3 sigue caballo c6 dama c2 siguió caballo h5 el caballo viene a por el alfil lógicamente no nos interesa que nos coman en este alfil en malas condiciones y ahora explicaré cuáles son las malas condiciones las malas condiciones son que si yo ahora hago cualquier jugada imaginémonos alfile 2 el caballo va a poderme comer el alfil y ahora esta estructura de peones es deficiente para mí no me interesa este tipo de estructura vale estos peones doblados esto lo explicamos mucho en nuestra academia así que bueno si queréis aprender un poco más porque esto es deficiente allí lo tenéis sin embargo si ahora el blanco juega alfil g3 la cosa cambia porque si mi rival me come el alfil yo voy a comer con el peón de h y la diferencia es que voy a poder enrocar largo dispongo ahora de una columna abierta muy fuerte en el ataque la dama también está en una buena diagonal y el peón va a poder progresar hasta encontrar el punto de ruptura natural de esta posición que es la casilla g5 que permitirán golpear el peón de h6 en colaboración con la acción de la torre vale por lo tanto fijaros estas sutilezas son muy importantes y más a este nivel en el que bueno cualquier error es prácticamente decisivo como vamos a ver que ha sucedido en una jugada prácticamente natural de covalet pero que ha sido castigada duramente por magnus kalsen bueno alfil g3 d por c4 alfil por c4 y ya se nota cuál es el principal problema de la posición del negro no está peor todavía aún tiene opciones de salir adelante en la partida pero el mayor problema sobre todo la falta de desarrollo del flanco de dama que se manifiesta por la inactividad del alfil de c8 el negro necesita movilizar este alfil que es uno de los mayores problemas que en general tiene el negro en las posiciones de peón dama y en la medida en que consiga movilizar este alfil pues va a conseguir equilibrar la posición siguió alfil es 7 alfil a 2 muy buena maniobra por parte de magnus que lo que busca es llevar la torre a d1 bueno en realidad lo que busca es llevar el alfil a b1 para montar esta batería de dama y alfil golpeando el enroque y amenazando jaque mate pero claro no podemos hacer esto y condenar a nuestra torre a una pasividad total en la casilla 1 por eso antes pasaríamos la torre a d1 y luego si la jugada alfil b1 y en este momento volveremos luego sobre esta posición acordaros de esta posición que es muy importante vamos a quitar estos colores para no para no confundirnos y en este momento como digo kobalev lleva a cabo la jugada a 6 que vais a ver que aunque no lo parezca luego con un análisis posterior vamos a ver que es la jugada que pierde es increíble la verdad es increíble como magnus kalsen de manera lineal después de esta jugada castiga muy duramente a kobalev vamos a ver cuál es la alternativa de hecho incluso puedes parar el vídeo en este momento no es fácil entender e interpretar esta posición con negras no es nada fácil pero prácticamente hay muy pocas opciones de juego efectivo para para el negro para que el negro resuelva sus problemas a ver si lo encuentras puedes parar aquí el vídeo y luego bueno volveremos a esta posición en la partida como digo se jugó a 6 y comienza la sinfonía dinámica por parte de magnus kalsen torre de 1 atacamos la dama dama 5 y alfil b1 la amenaza no necesita explicación jaque mate en h7 de qué manera se puede defender el negro contra esta amenaza bueno pues vamos a ver que ya cualquier forma de defenderse tiene su de sus defectos en la partida se jugó f5 la analizaremos porque lógicamente es parte de la partida pero vamos a ver otras opciones opciones como g6 cuál es el problema de g6 pues es doble por un lado creamos un peón débil en nuestro enroque ahora el alfil además está lejos de posible de la posible defensa natural de este punto y además no sólo está lejos sino que es fácil proponer el cambio de alfiles de las casillas del color negro ahora tras alfil h4 el cambio de alfiles prácticamente es inevitable salvo que queramos venir con el alfil a una posición súper extraña y que limita mucho nuestra movilidad no podemos venir a c5 porque tendremos b4 no podremos venir con el alfil a d6 porque tendremos torre por d6 por lo tanto la única será comer y tras caballo por h4 tenemos ya una ventaja importante contra la que el negro solo puede luchar casi que por los pelos con la jugada dama g5 que toca el caballo toca el peón seguiría g3 o incluso bueno se podría incluso especular con caballo f3 bueno g3 estaría bien yo creo pero bueno todo muy muy cogido por los pelos y el negro sigue conservando sus problemas de qué otra manera se puede defender el negro contra la amenaza alfil b1 con la jugada caballo f6 también podría ser una forma natural de hacerlo pero el juego del blanco va a ser muy sencilla ahora simplemente enrocará y avanzará el peón e4 e5 y no hay buena forma de evitar esta jugada porque el avance del peón en algún momento a e5 siempre se encontrará con la jugada a caballo de 5 durísima que que bueno pone en jaque nunca mejor dicho la defensa del peón de 5 estamos amenazando caballo por e7 y atrás caballo por e7 comeremos el peón una ventaja muy clara del blanco por eso covalet se decide por la fea f5 que bueno tiene sus defectos y los vamos a ver ahora a continuación siguió en roque corto caballo por g3 h por g3 alfil f6 y ahora vamos a ver cómo magnus aprovecha muy bien esta estructura que es una estructura deficiente no lo parece la verdad parece incluso que es una estructura sólida porque ahora parece que el alfil está desarrollando algún rol desde c8 pero es una estructura deficiente en la medida en que la jugada e4 así fue como se jugó la partida está amenazando comer el peón vale imaginaros que el negro hace cualquier jugada estamos amenazando comer el peón y luego el mismo salto de antes el salto caballo de 5 centralizando el caballo llevando el caballo a una posición real realmente muy activa por eso tras e4 la amenaza por efe por efe no se puede detener en buenas condiciones y por eso covalet ya tiene que hacer una concesión importante que es la jugada alfil por c3 abandonando el alfil una de las piezas más activas que tiene cb por c3 y no nos importa perder el peón de a porque ahora el juego del blanco es una sinfonía como digo una sinfonía dinámica siguió por f5 por f5 ahora el plan es muy sencillo es jugar g4 presionar sobre f5 teniendo en cuenta que no nos pueden comer porque daremos mate pero no lo podemos hacer de manera directa porque si jugamos g4 aquí seguirá al file 6 y ahora el juego no no es fácil de hecho seguramente el blanco ya esté peor no podremos comer porque nos comerán con el alfil la torre se podrá activar el negro tiene un peón de menos un peón de más perdón y no podemos jugar de esta manera no nos interesa así que para evitar todo esto magnus juega bien juega torre 1 evita la jugada al file 6 sigue jugando contra el alfil de c8 y viene la jugada dama 5 y ahora sí es posible g4 y a partir de ahora ya está todo cuesta abajo de hecho en este momento covalet llevaba gastado prácticamente una hora y cuarto magnus kalsen había gastado 20 minutos es impresionante la diferencia de tiempo algo que manifiesta muy bien o que es un síntoma de cuál es el nivel de cada jugador en la partida y bueno ya como digo va todo cuesta abajo veíamos la jugada g4 dama c7 caballo h4 máxima presión se va a recuperar el peón además despejando la diagonal más importante de toda la partida fijémonos en que la torre sigue fuera de juego ahora covalet busca algo de contrajuego con la jugada g5 pero sigue caballo por g5 alfil por g5 g por f5 y fijaros qué diferencia de reyes el rey blanco está súper seguro no hay forma de que el negro pueda meterle mano mientras que el rey negro está a tiro de 20.000 tipos de jugada está tiros de posibles avances del peón y entrada de la dama está a tiro de que el alfil o la dama entren por la diagonal a 2 g8 está a tiro de posibles entradas de las torres tanto por la octava como por la séptima es decir todas las piezas pueden atacar al rey prácticamente y ninguna del negro entonces se ve muy bien cuál es la ventaja decisiva y aquí ya que sí que podemos decir que el negro está técnicamente está perdido salvo un error garrafal que un jugador como magnus no va a tener pues podemos decir que la partida ya está sentenciada aún así covalet intentó resistir algunas jugadas más vamos a verlas fue torre f6 bloqueando el peón y tratando de impedir la movilidad de las piezas del blanco pero bueno ya magnus jugó muy bien torre 6 propone el cambio de torres si el negro come pues pasará lo que te decía despeje absoluto de la gran diagonal ventaja clarísima y si no come como sucedió en la partida se juega a torre f8 por ejemplo pues bueno comer a él y actividad alfil a 8 jaque y ahora ya la defensa es complicada porque es este tipo de posiciones en las que todas las jugadas te parecen mal no porque ya estás tan mal era un poco como le pasó ayer a firú ya en todo está tan mal que nada te convence entonces covalet hace la jugada en rey f8 sigue dama de 3 caballo de 5 dama de 4 la amenaza es simplemente jugar torre 1 y entrar con todo mientras que seguimos conservando la presión sobre el peón de b7 que es una debilidad también importante negro plantea un truquito ahora lógicamente no podemos comer porque ojo que seguiría torre por y estamos perdiendo la partida lógicamente más luz calce no va a caer en esta trampa burda tiene varias formas de jugar quizás la más natural sería torre 1 y ya está entrando con todo pero bueno magnus decidió en esta posición jugar torre b4 algo un poquito más refinado presión sobre la torre reyes 7 ahora la defensa de la torre depende de que el rey y la dama mantenga su posición por lo tanto vamos a desplazar a este rey f6 el rey no puede comer se viene todavía más al centro y ahora que hemos conseguido con todo esto hemos conseguido crear una vía de acceso para nuestra dama y para nuestra torre ahora torre 1 la torre estará amenazando entrar en el 7 comiéndose la dama o si no si el caballo por ejemplo se retira g6 pues la amenaza será sencillamente dama e4 amenazando mate amenazando el caballo la partida está perdida cobalet jugó torre por f6 y ahora ya se pierde material porque sigue dama d4 jaque dama d6 dama por e5 dama por e5 torre por e5 torre c6 torre 3 y cobalet abandonó y cobalet abandonó me estaban llamando por el móvil ya está quitado bueno amigos grande coro también hay que decirlo por parte de cobalet que no nos ha mantenido 20 jugadas más esperando a que magnus karlsen pues coronarse todos los peones bueno amigos ya habéis visto gran técnica por parte de cobalet perdón por parte de magnus karlsen derrota de cobalet estaremos muy pendientes de este data steel y bueno como siempre os digo espero vuestros comentarios os agradezco muchísimo vuestra suscripción gracias al vídeo de ayer 100 suscriptores más se sumaron al canal por lo que os lo agradezco mucho y como siempre os mando un cordial saludo hasta pronto amigos chao ayer 100 suscriptores más se sumaron al canal por lo que